Hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar Hoy qué claro de las cosas que ayer no vio ni va a exigir Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir Llega la batalla y contra él estalla, algún día va a escampar Y como sale de esta, quiere la respuesta, sabe que no es escapar Hoy qué raro que lo miran, se pone en pie y quiere hablar Y a su boca se le olvida lo que una vez quiso explicar Su paciencia va a montar, todo un circo para verlo desfilar Al dolor que supo ser, y al que ahora ya no quiere ver volver Hoy se siente satisfecho, aunque aquel rol no exista más Para vida con su pecho y su canción vuelve a sonar Hoy recibe los aplausos, su posersal y también miel Y conecta con sus pasos, que resbalar no cae bien Terminó su guerra, los pies en la tierra y su mano un corazón Su pensar tranquilo, su pena un olvido y su alma una pasión Y hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar Su paciencia va a montar, todo un circo para verlo desfilar Al dolor que supo ser, y al que ahora ya no quiere ver volver Al dolor que supo ser, y al que ahora ya no quiere ver